Seguimos aquí en Cuarto Intermedio por PDS Radio y TV Digital y hay también un sector que es inclusive determinado como atención a sectores priorizados, hablamos de migrantes, indígenas. El dato de asistencia también a este sector priorizado también cuenta la dirección de gestión. Así mismo, la Defensa Pública ha creado una unidad especializada de indígenas, por un lado de mujeres víctimas que es la que más se conoce y también para migrantes. En cuanto a migrantes, la Defensa Pública atendió a 111 migrantes en diferentes áreas, de los cuales 32 han concluido con un trámite, con los trámites que fueron solicitados por parte de los migrantes. Y 79 se encuentra sobre todo en proceso. Esto llámese refugio, trámites en migraciones para obtener su radicación, pero tenemos unidad especializada defensores exclusivo que se encargan temas migrantes. Por otro lado, también tenemos especializada en cuanto hacia los indígenas. En ese sentido, 856 personas indígenas fueron asistidas en diferentes fueros. Y también hay que entender o hacerles saber a la gente que también nosotros tenemos un equipo antropológico que también realiza los informes antropológicos y también se encargan esto cuando son llamados por los jueces o por los defensores para que puedan asistir en audiencias, ya sean presenciales o telemáticas. Y también forma parte de los famosos atuazú que generalmente se hace entre los pueblos indígenas. Y por otro lado, el tema de la violencia, de la violencia de la ley como es 57-77, que de lo que va del año atendieron en los 19 defensores especializados 3.434 personas a quienes se les asistió. Otro dato que me parece importante también para mencionar es que la defensa pública atendió a 1.028 personas con discapacidad. Hay que entender en los diferentes fueros. En este caso, en los diferentes fueros, por ejemplo, si una persona necesita una asistencia especial, ¿cómo sería la asistencia en este caso a personas con discapacidad? De acuerdo a la naturaleza de la cuestión. En este caso, nosotros tenemos el mayor porcentaje en el ámbito civil, que refieren seguramente a juicios promovidos con respecto a incapaces por otra parte. Y también civil hay lo que es asistencia alimenticia en personas adultas mayores, que en su mayoría también entra dentro del rango de alguna discapacidad, sea psicosocial, motriz, mismo por la condición de adulto mayor. Sí, suelo ver que se interviene mucho cuando hay personas adultas que están en situación de que no están siendo asistidos por su familia, que están abandonados, que suele intervenir en la defensa pública. En ese caso, cualquier vecino, tenemos nosotros varios casos que recurren a la defensa pública, cualquier vecino puede venir a ser los defensores públicos, se constituyen hasta el lugar donde están y le dan el servicio que corresponde. Otro ámbito que creo también tiene mucha cantidad de casos, de causas, es el ámbito de ejecución, de ejecución penal, ¿verdad? Donde también la defensa pública cuenta con defensores especializados en ejecución. En ejecución penal, los defensores penales atienden a personas adultas y adolescentes que se encuentran con... Procesos ya... Con un... Hay que diferenciar las personas que fueron suspendidas, sus procesos, por un lado, o condenadas o sancionadas que se encuentran en esa etapa de ejecución penal o en el caso de sanción, en el caso de los adolescentes, ¿verdad? En Asunción creo que tenemos cuatro defensores, cuatro juzgados especializados en ejecución. También nosotros tenemos cuatro... Para Asunción tenemos cuatro defensores especializados para ejecución penal que trabaja... Un defensor lleva dos secretarías que cuenta un juzgado en capital, ¿verdad? Y en central también tenemos defensores especializados y en algunas circunscripciones tenemos defensores especializados de ejecución penal, pero en algunos no tenemos, ¿verdad? Se requiere de más presupuesto porque los defensores de ejecución penal son los que más causas tienen a nivel país, ¿verdad? A nivel país. Tenemos a nivel país 18,547 causas a nivel país. Ahora, generalmente, lo mínimo que lleva un defensor público de ejecución penal en Asunción tiene un promedio que lleva cerca de 2,000, 2,500 expedientes, que es humanamente imposible que lleve. Entonces, teniendo en cuenta de que los defensores ordinarios llevan 130, máximo de 200 expedientes, si bien, dice, ya tienen una sanción, una sanción penal, una de condena, de condena, lo mismo son asistidos por el defensor. Acordate que tenemos un código de ejecución penal y por el sistema progresivo se tiene que ir haciendo el seguimiento correspondiente. Es como un nuevo proceso, pero que se requiere de más juzgados especializados en capital y no solamente de defensores públicos, sino también de unidades especializadas de la fiscalía para que se dé la verdadera reinserción social conforme a lo que dispone la Constitución Nacional, ¿verdad? Con relación también a las audiencias con las personas recluidas, hacías mención que se hicieron muchas audiencias telemáticas, una buena cantidad, teniendo en cuenta también la situación sanitaria del país, doctor. Sí, como es, tenemos de lo que va, personas privadas de libertad, este año se llevó 12.200 entrevistas en centros de establecimientos penitenciarios, era la persona privada de libertad, que fueron asistidos por la defensa pública. De esos 12.125 entrevistas que se hizo, que se hizo 9.100 corresponde a personas sin condena y 3.000 y un poco más a personas condenadas. Una buena cantidad, la verdad. Totalmente, sí. Por otro lado, también a nivel, querían hacer mención también a nivel de indicadores, se está trabajando en base a las recomendaciones que ha hecho también las Naciones Unidas, ya hablando de lo que viene para el año 2022 a través de esta dirección de gestión jurisdiccional, directora. Sí, justamente en el evento del Congreso de la Defensa Pública se hizo la presentación de los indicadores de acceso a la justicia que se pudo realizar gracias al apoyo técnico del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. Es un proceso que se inició en el 2019 con el apoyo del Alto Comisionado y se llevó a cabo todo el 2020, a pesar de la pandemia, se pudo realizar el proceso de consulta con grupos focales integrados por funcionarios, defensores y también personal administrativo, el área de capacitación. Y se cerró eso en diciembre de 2020, se cerró un primer borrador. Posteriormente eso fue revisado por la oficina del Alto Comisionado, realizaron algunas observaciones y se tuvo la versión final, el lanzamiento el día del Congreso de la Defensa Pública. Estos indicadores refieren a el nivel de acceso, mide el nivel de acceso a justicia focalizados en lo que son grupos en situación de vulnerabilidad, principalmente, con enfoque de derechos humanos. Abarca absolutamente todo el quehacer de la defensa pública y se establecieron por niveles de cobertura, por fuero, disgregaciones por localidad, por sexo, por edad. Entonces, se buscó, se vio la manera de abarcar lo más posible partiendo de la frase que utilizan Naciones Unidas de que nadie quede afuera. O sea, por lo que estoy escuchando, es saber realmente cómo es el trabajo de la defensa pública con relación a esas personas, medir el acceso que tienen esas personas dentro del sistema de justicia. Sí, por una parte, se mide lo que es acceso a justicia es la labor del Ministerio de la Defensa Pública. Pero, por otro lado, el Ministerio de la Defensa Pública es el organismo rector en materia de acceso a justicia para grupos vulnerables. Entonces, como las estadísticas, todos los datos que quitamos siempre, las estadísticas se manejan en base a promedio. Y la idea de estos indicadores es justamente, además de contar con datos estadísticos, es conocer la situación, conocer el acceso a justicia de ese un caso. Hay situaciones en donde se tienen uno, dos o tres casos. Esos no entran dentro de lo que es la estadística porque no entran dentro del promedio. Pero con estos indicadores se pueden visualizar hasta ese un caso que hay. O sea, va a ser mucho más específico. Es mucho más específico y es lo que le llamamos con enfoque de derechos humanos. Para que nadie quede fuera, se prevén todas las circunstancias posibles dentro de, en base a el fundamento normativo que tenemos. De alguna manera también que se cuente con el trabajo de cerca del alto comisionado de las Naciones Unidas de alguna manera también es un respaldo doctor al trabajo que viene realizando también la dirección de gestión. Totalmente. Redactar los indicadores conforme a lo que dispone las Naciones Unidas fue, bueno, dentro de la dirección una prueba de juego para todos nosotros porque nos llevó un año a ser conforme a lo solicitado por la Defensora General y en base a los indicadores de acceso de justicia. Un año llevó y fue, repito, una tarea de fuego porque si bien conocíamos algunos indicadores, unos modelos de indicadores, esto fue adecuar y redactar conforme a lo que dispone. Nos llevó muchísimo tiempo, mucho tiempo, 24 horas del día nos resultó poco para poder terminar este trabajo. Lo imagino doctor y más bajo su dirección. Doctor, ¿qué se viene a nivel de esta dirección para el año que viene? ¿Qué objetivos, metas, qué está analizando realizar más de lo que ya viene realizando esta dirección? ¿Qué se prevé que están analizando al menos para lo que es el año que viene? Primero, antes que nada es mejorar lo que tenemos. Ahora estamos probando una plataforma para poder ir dejando de a poco la planilla Excel para mudarnos en una plataforma. Ojalá que todo funcione y que Dios mediante permita que eso funcione y mejorar el servicio sobre todo. Si bien el servicio de la defensa pública ha mejorado mucho, ha mejorado bastante, se visualiza el trabajo de la defensa pública y para el año que viene lo que estamos con varios proyectos. Uno es el medir el trabajo de los defensores, la gestión del trabajo de los defensores por parte de los usuarios. Eso primeramente estamos viendo y la forma también en otro proyecto enfocado con USAID y con el Instituto de Desarrollo estamos trabajando para poder sacar algo interesante para los defensores y sobre todo siempre pensando en los usuarios porque sin usuario nosotros no tenemos trabajo y estamos en eso. Principalmente creo que me parece de suma importancia que el usuario evalúe la gestión de su defensor, creo que eso va a traer una visión mucho más amplia del trabajo que realiza la defensa pública. Y nos va a permitir también en base a eso ir mejorando. De mi parte al menos agradecerle su presencia hoy sede del trabajo que hacen y también que tienen principalmente también mucho trabajo mucha actividad de imagen este mes de diciembre por tomarse el tiempo de compartir con nosotros y con los teloyentes aquí de Cuarto Intermedio PS Radio ITV Directora muchísimas gracias por su presencia aquí hoy. Gracias a vos por el espacio de compartir nuestra tarea. Doctor, muchísimas gracias por su presencia sé que tiene también al igual que la directora muchísima actividad y por participar hoy con nosotros y conocer un poco del trabajo que viene realizando. El agradecido somos nosotros Perla por darnos la oportunidad para hacer conocer lo que realmente hacemos pero como te digo 24 horas para nosotros dentro de la dirección es muy poco necesitamos más horas del día para poder terminar lo que a diario nos proponemos. Muchísimas gracias por su presencia nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 12.30 horas en minutos se llegan Marta Almedo y Arturo Garoso con Recuento de Noticias.